Bienvenidos al tercer día, creando abundancia. Yo les agradezco enormemente este tiempo porque usted se dedica e invierte en usted. Hay preguntas que usted se va a hacer. ¿Qué es lo que usted desea? Amar, felicidad, más abundancia, dinero. Eso que usted desea está en usted, dentro de usted, ahora mismo. Muchos de nosotros no podemos creer que podemos alcanzar lo que merecemos, lo que deseamos y sobre todo lo que soñamos. Pero cuando nos enteramos que hay una fuente ilimitada, esperando por nosotros, abrimos más nuestro corazón para poder recibir lo que nos corresponde fácilmente y sin esfuerzos. En la meditación de hoy, nos enseñaremos a cómo liberarnos de nuestras creencias limitantes e limitaremos al hermoso flujo de la abundancia. Ahora, relajate y escucha. Toda creación está creada de la misma materia y procede de la misma fuente. Podemos referirnos de esta misma fuente como el todo, como el creador, el ser superior, el espíritu santo, Dios todopoderoso o quizás el universo mismo. Esta fuente es nuestro universo entero, la clave para vivir una vida con abundancia. Es saber que la idea viene de este campo unificado, en el cual está el poder de la creatividad infinita, aguardando a su llamado. Ya sea que usted quiera más amor, triunfo, éxito, dinero, amistades o mejor salud, todo lo puede conseguir tan solo hay que pedirlo y hacerlo. ¿Estás dispuesto a no tener resistencia o renunciar a cualquier creencia que la limita o lo limita? A ver su corazón y su mente a la posibilidad que usted pueda traer todo lo que usted desee en la vida. La abundancia fluirá sin ningún esfuerzo. La abundancia comienza con una idea, seguida de una intención. Con el consentimiento y el entendimiento de saber qué es lo que usted quiere, qué sucede. Después de una expectativa y una sensación omnipresente, donde le hará saber que usted puede ser, hacer y obtener cualquier cosa que desea su corazón. Siempre y cuando sea su posibilidad que le ayude y le sirva a usted y a otros sin atraer daño alguno, sin hacerles daño alguno. Este es el proceso de la atracción en la acción. Solo toma conciencia para que pueda invitar a tu vida a la abundancia ilimitada. Solo intencionala y haz silencio. No importa cómo fue en el pasado. Cómo fuiste en el pasado. Ahora puedes disfrutar los frutos de la abundancia, aceptando lo que está ahí en esta fuente de abundancia. Esperando por ti, por usted. Promula esta pregunta. ¿Qué es lo que deseo hoy? Cuando tengas tu respuesta, al empezar la meditación, siémbrala en tu mente e intenciónala y activala. Al escuchar el audio, siémbrala en tu mente y permite que el universo sea quien la prepare para ti. Al prepararnos para entrar en la unificación, la fuente de toda abundancia, yo creo mi abundancia personal desde mi fuente infinita. Yo creo mi abundancia personal desde mi fuente infinita. Ahora, busca una posición cómoda, cierra los ojos, pon tus manos y las palmas hacia arriba en tu regazo. Mantén tus ojos cerrados. Ahora conectémonos con la mente, desde la cual emana nuestra abundancia infinita. Respira y relaja. En este momento dirigite a lo más íntimo de tu ser, aquel lugar interior donde siempre conectamos con nuestro yo superior. Libera todos los pensamientos. Inhala y exhala. Relájate. Inhala y exhala. Inhala y exhala. Concéntrate tan solo en tu respiración. Inhala y exhala. Inhala y exhala. Suavemente respira. Ahora repute el mantra. Hazlo en tu mente. Dejando cruirse el esfuerzo. Yo creo mi abundancia personal. Tomándola de una fuente infinita. Yo creo mi abundancia personal. Tomándola de una fuente infinita. Yo creo mi abundancia personal. Tomándola de una fuente infinita. El centro de mi ser es la realidad definitiva. Cuando sienta que se distrae con otro pensamiento. Ruido. Vuelve al mantra. Yo creo mi abundancia personal. Tomándola de una fuente infinita. Yo creo mi abundancia personal. Tomándola de una fuente infinita. Yo creo mi abundancia personal. Tomándola de una fuente infinita. Continúe con su meditación. Yo le indicaré el momento en que pueda dejar el mantra. Ahora libera todo tu ser. Libera de tus pensamientos que no te pertenecen. Escucha este audio que te dejará más tranquilo. En este momento suelta tu estrés. Suéltalo que está en ti. Libera de tu puedes. Y así encontrarás esa abundancia que está en ti. Sigue y continúa con ojos cerrados. Siente a los ángeles, arcángeles, a los maestros ascendidos y al maestro Jesús. Ellos te llenarán de luz. Y verás la abundancia que hay en ti. Continúa con el mantra. Ahora, yo creo mi abundancia personal. Tomándola de una fuente infinita. Yo creo mi abundancia personal. Tomándola de una fuente infinita. Siempre manténla en tu mente. Yo creo mi abundancia personal. Tomándola de una fuente infinita. Ahora escúchala. Inhala. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Exhala. ¡Gracias! 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 Es momento de dejar el mantra. Cuando se sienta preparado, preparada, puede ir abriendo sus ojos lentamente. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala profundamente. Al continuar con su día a día, lleve en su mente esta comprensión de la abundancia que tiene en sí mismo, en sí mismo, recordándose. Hoy yo acepto la abundancia que hay en mí. Hoy acepto la abundancia que hay en mí. Hoy acepto la abundancia que hay en mí. Amén. Amén.